Música En un perro y olvido Antes de acabar De una pasión del tiempo Decidió olvidar Pronto se fue al norte No sé cuándo vendrá Vente a parar En un gran dios En nuestra soledad En nuestra etapa En nuestra etapa En nuestra etapa Se dice que su viaje Se alarga más y más Se va de alta la gana Si no hay una señal En cuenta En el futuro 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!